Hasta ahorita me levantan diciendo... ...porque todo fue problema en el hospital. Todavía que a mí sí me habían escuchado... ...porque yo solo a Dios le pedía que él volviera. Todavía yo les decía en el hospital... ...no peleen porque no hay momento. Mejor hay que orar por él. Nunca me hicieron caso. Por eso es que Diosito no me escuchó. Hay que tener pacientes con esta gente. ¿Por qué no me dejás ver? Yo quiero verlo. Quiero verlo. Quiero verlo. Quiero verlo acá. Por favor. Quiero verlo acá. Por favor. Por favor. Lo único que hice mal es haber romado. Yo presentía esto porque yo me dormía ahora, volviendo el teléfono con un gran montón de llamadas saturadas. Yo nunca duermo en la madrugada. Y como que yo tuviese tres tres meses, me dormí. No, no, no. Ha sido duro un mes o 15 días de no ver. quiebre gato, no voy a ver tú yo fui la única que lo apoyaba vamos a comer yo me dejó caer ¿se acuerdan que le decí que el no me iba a dejar ver? ¿se dio botonesa 2? si se dio botonesa 2 No, estamos en mitad. 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 No, estamos en mitad.